Pero GeoGebra, por ejemplo, es una mezcla de álgebra, geometría, estadística, cálculo. Básicamente le hace casi que cualquier cosa. Usted puede dibujar en dos dimensiones, tres dimensiones, puede hacer muchas cosas. Entonces este software es muy potente. Digamos que en matemática es lo que más se promueve actualmente, GeoGebra. Porque como le repito, usted lo puede trabajar desde parvularia, primer grado, bachillerato, universidad, puede trabajar en las diferentes oficinas. Es muy potente y sobre todo también la característica que es libre. Es libre, no hay que comprarlo y también está actualizado constantemente.